Miren, Dios les bendiga a cada uno, ¿verdad? Les saludo en el nombre de Dios. Espero que en esta hermosa mañana se encuentren bien y primeramente dándole gracias a Papito Dios. Y los saludo con estas hermosas flores que ya están floreando. Miren qué bellas. Y Dios me les bendiga a cada uno. Así como yo me alegro con mis plantas, espero que ustedes también. Y gracias porque ya voy a entrar a los 3,000 suscriptores. Bendiciones. Ay, disculpen el avión que va allí. Besos y abrazos en el nombre de Dios. Bye. Pues miren, aquí voy a estar plantando unas plantitas que me mandó. Que le mandaron a Ani, una amiga. El canal de ella se llama El Mundo de Celia. Muchas gracias, Celia. Porque no te conozco y ya compartiste, estás compartiendo conmigo estas plantitas hermosas. Ay, gracias también por el café que a mi esposo le gustó y a los amigos. Bueno, gracias por esas bendiciones que compartiste con nosotros. Bueno, sí, primeramente, dándole gracias una vez más y bendiciones. Esta es la plantita que me las mandó, que Ani me las trajo. Ahí le voy a estar enseñando, la voy a estar plantando aquí. Porque necesitan hecha, esta no tiene raíz. Pero esta sí me la mandó con raíz. Entonces la voy a estar plantando aquí. Ahí le voy a estar enseñando las que ella me mandó. ¿Verdad? Y se llama El Mundo de Celia. Para que así que el que quiera ir, va a ir a ver. Ella es de Guatemala. Así es que el que quiera suscribirse, ya saben. ¿Verdad? Hay que ir a ver las plantitas. Miren, aquí voy a estar poniendo todas las que me mandó ellas así de que sean de... Porque por aquí tengo más. Pero sí, quiero estar poniendo todas las plantitas. Unas que no tienen raíz, las voy a poner aquí. Y las que tienen raíces, las voy a poner aparte. Para cuando... Así voy a estar haciendo. Miren, esta me la mandó ella. Gracias por... Por verdad, las plantas que no tengo. Llenar mi jardín. Y me mandó esta belleza. Que le digo a Ani que yo camino siempre buscando. Esas plantas. Les digo que aquí quiere llover ahorita. Estoy... Estoy ahorita haciendo este video porque no quiero que se me vayan a arruinar mis plantitas. Las voy a poner todas aquí juntitas. Para cuando ya ellas agarren... ¿Verdad? Entonces... Las voy a separar. No todas las voy a poner ahí, sino que... Esta también... Me la mandó ella. Les digo que hoy... Acabo de llegar, de consentirme. Me fui a hacer las uñas con Ani. Las de los pies. Y le dije que necesitaba irme a... A hacer... Verdad... Para la... Los pies. Y las manos. Porque... Ya días no me hacía nada. Me dije, vamos pues. Me dijo. Y nos fuimos y acabamos de llegar. Miren. Así es que me las mandé a hacer. Pero no importa. Lo importante yo para mí son mis plantas. Estas uñas también, pero... No van a molestar las plantas. Porque estas son mías. Miren. Ella me mandó esta. Esta la voy a plantar en el troncón que tengo allí. Me mandó esta sábila. También la voy a poner en las llantas que tengo una sábila bien grande. Y esta me la mandó. Gracias. La voy a poner aquí para que agarre las rayas. Como les digo, que quiero que me agarre las rayas. Esta sí también me la mandó, pero esta sí la voy a poner aparte. Esta sí la voy a poner aparte. Y me mandó esta también, esta belleza. Miren qué bonita. Esta sí que no la tengo. También no tiene raíz, pero la voy a poner aparte también. Miren, así quedó. Estas de aquí solo las estoy dejando que agarren raíces. Para yo ponerlas en otro lugar. Verdad. Gracias otra vez. Que Dios te bendiga. Y sigue adelante con tu jardín. Es lo más bonito. Pues miren, aquí voy a estar plantando. En esta de aquí. Voy a estar plantando. Esta que me la fui a comprar. Miren qué bonita. Me la fui a comprar ayer. Pero aquí no trae el nombre. Esto vale. Son en esos viveros. Pero no traen nada de nombre. Solo así viene. Así que la voy a estar plantando ahí. Voy a quitarle la tierrita. No la quiero tocar porque saben que cuando uno las toca de las hojas, a ellas se les quita el color. Entonces por eso no la quiero tocar de ahí. Solo voy a hacerle así a la raíz. Miren. Y está bien bonita. Por lo que se ve. Su raíz está preciosa. Así es que. Bueno. Lo voy a estar plantando aquí. No le quiero, como les digo. Y miren que ya le viene más. La tierra no está fea. Está bien bonita. No le quiero tocar, como les digo. Con la mano porque le quita uno, le quita los. Ya sé cómo lo voy a hacer. Así. Hoy quiero buscar mi palita porque la tenía por allá. Verdad. Miren. Les digo que quiero ir donde mi hija mañana, el viernes. No sé todavía. Porque mi esposo no va a estar. Va para. Va largo de aquí, como a unas 13 horas. Como él tiene familia, él va a ver sus hijos. Entonces. Le dije que quiero irme. Yo a quedar allá con mi hija y mi nieta. Mi nieta. Que tengo. Me dijo que estaba bien. ¿Vieron? Miren. Así. Y voy a poner la plantita. Para lo que no quiero es tratar de tocarle. Estarle tocando yo las hojitas porque uno las descolora. Las pone feas. No crean que es por las uñas. No. A mí me da igual. Miren. Pero eso es lo que yo quiero. Miren. Les digo que ya viene el agua. Pero no me importa a mí que venga un poquito. Porque aquí donde tengo la sombra maya. Se ve que no. Ahorita. Miren. Así es que. Estarle soplando las hojitas. Que miren. Yo creo que va a estar lloviendo todo el día hoy. Mañana también. Que así es que hay que aprovechar. Bueno. Este ya me quedó. En esta otra voy a estar plantando. Miren. Miren. Voy a plantar esta. Aquí en esta. Porque compré. En Walmar me compré dos. No. Esta no la voy a plantar aquí. Voy a plantar dos pequeños que tengo. Tengo aquí. Miren. Y miren como vienen los hijitos. Así que. No le voy a tocar la tierra. Porque se ve bien bonita. La tierrita. Y miren. Y miren. Miren. Y miren. Y miren. Y miren. miren así me están quedando miren si logran a ver voy a ponerle piedritas a decorarlas porque me gustan estos colores como quedan de bonitos miren que me está dando la gripe así es que hay disculpen verdad si me oyen ahí es porque me está dando la gripita como aquí mis hijos tenían gripe entonces ya me pegó a mí miren siempre tengo la herramienta pero se me olvide y ando con mi mano miren que bonita me está quedando esta así es que así la quiero ver de preciosa vieron bella bella va ahora voy a esto otra que tengo aquí está quedando preciosa y miren voy a estar plantando esta bella está preciosa me voy a poner en esta de aquí esta me la trajo mi viejo miren si logran a ver su contenido está bien llenita voy a limpiarle la raíz como siempre hago ay que bonita salió la tierra está bien bonita no la voy a jugar mucho así es que me gusta hacerle así como estuve viendo a a sidro sidro se llama el de que mete así y le salen bien bonitas miren y aquí vieron no le voy a echar mucha tierra porque quiero que ella se se desarrolle bien bonita así pero bien preciosa vieron que bonita mira ahora le voy a poner las piedritas al ratito no ahorita hay una sola vez que la voy a poner así así quedó de bonita miren voy a estar plantando también aquí miren esta bonita que ya necesita que la plante porque ya la tierra ya como que no le gusta miren voy a limpiarla bien bien limpita ahí pasaron unos patos están pasando unos patos ahorita lo van haciendo yo cuando los veo aquí los espanto para que no me coman las plantas pues miren creo que la voy a estar cortando porque miren que rara se puso miren está bien fea miren entonces la voy a cortar más no sé por qué se puso así así la compré y le voy a estar poniendo la canela siempre hago eso y le pongo canela para que agarre raíz ahora la voy a poner aquí así y ya la pongo aquí donde no se vaya a mojar porque ahorita va a estar lloviendo y yo no voy a estar yo voy para donde mi hija donde mi nieta entonces no no quiero que se me moje y como en este también voy a hacer a plato me está plantando otra voy a plantar este belleza poniendo aquí pero que se me ponga bien bonito verdad miren a este le puse otra decoración de piedra porque las que tengo las compañeras de estas tienen de esta decoración de piedra miren como quedó de bonito precioso así quedó miren en este de aquí voy a estar plantando estas que me mandaron también aquí las quiero así para que ella quinde así así la quiero verdad que mire bonita a ver que otra le pongo aquí para que se mire más llena bueno como se dan cuenta aquí voy a estar plantando esta esta que voy a plantar aquí me la regaló a mi a mi mi hermana y la corté para que me dé para que me llene más mi verdad bien bonita no se quiere quedar pero se va a quedar más que uno tiene que buscarle la forma donde ella quiere estar así la quiero digo que ya días no venían los patos ahorita andan desesperados por la calor miren así me quedó esta belleza este ya días lo tenía ahí lo compré usado también pero no le había dado uso hasta que ahorita que encontré la me puse a buscar para donde donde iba a plantar entonces ya la encontré miren que bonito quedó verdad precioso miren este es otro que tengo y aquí voy a plantar esta otra otra plantita poniendo aquí tengo tengo dos de este ya les voy a mostrar el otro que hice unos recortes y los puse y queda bien bonito les digo que está que quiere llover y que no quiere llover así está hay que aprovechar miren que bonito miren aquí tengo el otro que les dije son dos bien bonitos miren miren voy a estar plantando esta en esta de aquí voy a poner aquí voy a quitarle un poquito el sustrato porque no está feo está bien bonito y la voy a estar metiendo aquí aunque yo creo que voy a hacer un arreglo mejor ya van a ver que bonito porque tengo otras ahí que están bien pequeñas les voy a tratar de hacer este arreglito bien bonito miren tengo dos de estas entonces las voy a estar poniendo ahí ya cuando ellas vayan creciendo entonces las voy a sacar no me gusta tener ese poco de chiquitillas así no me gusta tenerlas siempre que estén juntas que compartan verdad porque saben que cuando uno tiene las plantas pequeñas así ellas crecen ahora voy a poner esta otra ahí también yo le limpio las hojas un poquito la tierrita porque está bien sueltecita está bonita no está fea la tierra miren y estas son peluditas y son gruesas las hojitas siempre me gusta hacer así a veces hago arreglos así y no lo no lo grabo sino que solo así verdad y ya los pongo ahí en el cuando acuerde cuando yo ya acuerdo ya están bien grandes ahora lo que tengo que hacer después que trepe este video les voy a estar haciendo otro video no sé si voy a estar plantando sacando unas que tengo aquí donde grabo en la mesa porque ya está pasando de grande están saliendo ya las hojitas donde las tengo como les digo siempre me gusta miren limpiarle las hojitas a estas no le voy a poner piedra porque quiero ver cómo van a crecer para yo sacarlas de ahí les digo que la tierra me encantó está bien bonita cuando las plantas tienen las tierras bien bonitas ellas vienen bien frondosas a la casa miren qué preciosa quedó no pueden ver así tuve que cambiar mis plantas para acá para que no me las queme el sol así quedó todo esto bonito miren espero que les haya gustado a cada uno como logran a ver así me quedaron estas plantitas de bella miren ahí está mi regalo llena de plantitas lo llené con el regalo que me dio que me mandaron ahí donde con Ani gracias otra vez Dios me le bendiga miren así quedaron todas mis plantas y las que tengo aquí en la mesa también ahí tengo una que la voy a estar sacando y cambiando las macetas porque ya están grandes nomás que tengo que ir a comprar más macetas miren espero que les guste Dios me les bendiga que me les bendiga que me les bendiga que me les bendiga Gracias.